La televisión más abierta que nunca. Sobre este caso, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reveló que el itinerario de la avioneta señaló que el 4 de noviembre a las 11.59 horas la aeronave partió del aeropuerto de Querétaro a Bonaire, Antillas Holandesas, con 7 personas a bordo para un vuelo estimado de 5 horas. Los pasajeros registrados fueron Isaac Pérez Dubón, Susana Bernal Rivas, Adriana Cruz Méndez, Sergio Franco y Moga Manuel Rodríguez Benítez, así como los pilotos Mauricio Pérez Rodríguez y Carlos Alfredo Chávez Padilla, quienes presentaron licencias apócrifas. El documento refiere que, de acuerdo a los servicios de tránsito aéreo de Antillas Holandesas, se presentó un nuevo plan de vuelo para que la avioneta saliera de Bonaire, Antillas Holandesas, hacia la Ceiba, Honduras, con despegue tres horas después de su llegada. La información con que se cuenta indica que la aeronave transportó en ese vuelo solo a tres personas, a los dos pilotos y de nueva cuenta a Isaac Pérez Dubón. Los servicios de tránsito aéreo de Antillas Holandesas indican que los demás pasajeros que venían de Querétaro descendieron precisamente en Antillas Holandesas.